Este pájaro que vemos aquí se llama piranga roja, nombre científico piranga rubra, presenta dimorrhismo sexual, ya que el macho es rojo, por encima la cabeza, la garganta. La hembra tiene un pico amarillo pálido, es de color amarillo, pardusco, con un tinte oliva por encima, y en la parte inferior es color amarillo. Los machos jóvenes son de color marrón amarillento, como las hembras, no se distinguen cuando están pichones, son muy parecidos a las hembras. Este que estamos viendo parece un macho joven, porque se oye su canto, la hembra generalmente no canta. Esta especie se reproduce desde el suroccidente de Estados Unidos hasta el norte de México, e inverna desde el centro y sur de México hasta el norte de Sudamérica. También ha sido registrado en San Andrés y Providencia, y en la isla de Malpelo. La que vemos aquí, en el video, fue avistada en Corozal, Sucre, Colombia, sabanas de Sucre. Ahí lo avistamos, en esta parte de Colombia. Se alimenta de abejas, avispas, saltamontes, escarabados, hormigas, arañas, orugas, libélulas. También se alimenta de frutas, aunque en menor proporción. Entonces aquí vemos este animalito, este párito, muy hermoso. El canto se oye en el fondo, se sigue cantando. Y fue un paro muy raro. Se ve en los tiempos de cuando florece el mamón, cuando florecen las plantas, porque él se alimenta de abejas, especialmente. Y también le dicen abejorros, que se alimenta de avispas. Es muy raro verlo por aquí, pero aquí lo capturé con la cámara, en el patio de mi casa, y se los presento a ustedes como una novedad.